La Agrupación Parroquial San Ginés está organizando la que será la quinta edición de su carrera popular infantil que este año tendrá lugar el sábado 7 de septiembre. Los días de inscripciones serán el 3, 4 y 5 de septiembre de 8 de la tarde a 10 de la noche en la sede de la Agrupación en la calle Cervantes número 3, frente a la antigua Plaza de Abastos. El coste de la misma será de dos euros y medios y todos los participantes recibirán su bolsa del corredor. La carrera se divide en varias categorías, desde Chupetines, nacidos en 2014, hasta Benjamines, nacidos en 2007 y 2006, pasando por Parvulitos, nacidos en 2013 y 2012, Renacuajos, nacidos en 2011 y 2010 y Prebenjamines, nacidos en 2009 y 2008. La carrera infantil, que cuenta con la colaboración de diferentes empresas y entidades, entre ellas el Ayuntamiento de la localidad, incluirá una holy party con música y animación al finalizar la prueba. Gracias.